Porque borracho me puse yo y eso fue después que yo quemé Yo solo estaba bailando, brincando y gozando con pila de ti Me dio la pálida porque le di par de pata a la sasa Mamate si te freno pa' mi casa, una onza del gelato Pa' subir de volada a la NASA, tira el arte por si la nota se pasa Que estoy en arte, en los ojos se me nota Déjame cibilo, no me hable, déchame gota Muevelo duro pa' no armate la cocotera Que tengo el caco nublado, el humo adentro me rebota Quítate los lentes que cuesta mucho y tiene que cibilo No me importa que la gente le llegue que estoy mandrilo Ya no enrolo, ahora le toca a mi pupilo Un par de panas tan en mueca Te lo dejo no es mi estilo, botándola con los muchachones Un par de locas cual está moviéndonos los chapones Siempre salimos ligados, socios como se supone Y tírales más carios pa' que frenen y traigan los condones Me dio la pálida, 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 pálida Porque quemé un gelato Me dio la pálida, 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 pálida Porque quemé un gelato Me dio la pálida, porque quemé un gelato Me dio la pálida, 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 pálida Porque quemé un gelato Hielato, 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 hielato. Me dio la palidad, después comero prende el mañanero, zapatillas a mí me tienen un juidero. Den que la produce y Cherokee que la mata de tercero, la monto en el ciber mojadero. Que traiga la sombrilla, que soy el chamaquito que más brilla. No sé por qué estos tigres se quilla, que lo cojan con calma, que la estoy metiendo de media cancha. Mejor que se mantengan a distancia. Porque borracho me puse yo, y eso fue después que yo quemé. Yo solo estaba bailando, brincando y gozando con pila de gente. Cuando los monos llegaron, yo casi me embaró, pero después yo goteé. Y yo no sé si fue de la misma vaina de lo que yo quemé. Hielato, 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 hielato. Me dio la palidad, porque quemé un 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 hielato. Monkey Mike. Yo me puse fue de caranday, una nota camachona porque me siento rulay. Atrás de mí tu puta, pero no corres mi size. Si tú no te ves peluche, no te brego más. Mami va y goldo y ceci, me la vivo de guillao. Y andaba con Manolito en una pelita planchao. Sacacorcha, no decía bobo lao. Andaba de computao, desgranando menores por todos lados. Venga chica, abranme la pata como llega. Que después de esa rumba le dimos adentro la jipeta. Qué le importa esa noche, tomo pepima. Se sintió bacana porque le dejamos piles pa' peletas. Hielato, 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 hielato. Y ese Cherokee que anda ahí Ay míralo Le dio la pálida Y entonces anda con un mero G La bala bullet Ten produciendo No ecotorra ni nodo ni perico La nueva orden del dembow Bunny Fins Chico B Choco Chino Loquica Chico B Chico B